Bienvenidos señores, comenzamos nueva edición de Esa Actualidad. Mucha información centrada, sobre todo esta semana, en los dos asuntos que más nos preocupan, por un lado en el Congreso, comparecía además a petición de la oposición el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la par que se celebraba a nivel judicial quizá el proceso más esperado, nunca mejor dicho, el proceso, el juicio ya de esos políticos presos por la DUI en Cataluña. Serán dos de los asuntos que nos van a ocupar en las próximas dos horas y, cómo no, encuestas cada vez más apasionantes, surrealistas quizá para muchos y es que no en vano salía el CIS escasos minutos antes del inicio de la grabación de este programa, pues con unos resultados que no dejan de sorprendernos y parece que Tezanos se va superando semana tras semana. Lo analizamos todo con nuestro equipazo. Bienvenido Antonio Illán, un placer. Bienvenido Jesús Fuentes Lázaro, encantada también por este lado, Julián Bejarano y José María Ruiz. Sin más dilación compañeros, nos vamos al CIS. La encuesta es rotunda, otorga el Gobierno al Partido Socialista y además en suma con Podemos tendrían un Gobierno asegurado y además de forma holgada, incluso sacando diferencia con la otra posible coalición, la formación entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Muy prudente los resultados con respecto a la irrupción de Vox en ese panorama nacional, sin embargo generoso con ese 33,3% de los votos que otorga el Partido Socialista, en detrimento de una caída estrepitosa del Partido Popular hasta el 16,7%. Y fíjense que según, ya no sé si decir CIS o Tezanos, porque habría que marcar esa distinción, casi aproximándose en empate técnico a Ciudadanos con un 15,3%. Están viendo además en el gráfico la comparativa con los resultados de enero de 2018 y es que si nos costaba darle cierta veracidad al CIS, sobre todo en las últimas encuestas, cada vez es más sorprendente. Compañeros, vuestra lectura. No, yo creo que no hay ninguna sorpresa, hay un asombro positivo quizá, pero es cierto que ante el cariz que tienen los hechos en España y el matiz progresista y futurista y realista que está dando Pedro Sánchez al Partido Socialista, yo creo que la gente lo está notando perfectamente y a su vez, por contraste, hay un Partido Popular evanescente, evacuo, sin discurso, que también está llegando mucho negativamente. Y la subida de voz, pues que en principio parecía algo irremediable, yo creo que también hay mucha gente que después de ver lo que están votando en Andalucía, se está dando cuenta que la única posibilidad de que esto funcione es con una España de izquierda moderada, que es lo que representa el PSOE. Yo creo que las encuestas van muy bien encaminadas. Bueno, el PSOE con Podemos, ahí la moderación ya la vamos a cuestionar. El PSOE está casi al borde de la mayoría absoluta. Sí, pero casi no suficiente y de hecho necesitaría necesariamente al equipo de iglesias. De todas maneras, dices que la gente se está dando cuenta, bueno, tezanos, porque el resto, Sigma 2 y Gaz 3, arrojan resultados bastante distintos. Si queréis, compañeros, por ir avanzando, mostramos esas otras encuestas que yo creo que poniéndolas en relación con los resultados del CIS aún va a hacer más interesante ese análisis. Vamos a empezar con el barómetro de Gaz 3 para el diario ABC, ahí tienen los resultados. También una holgura suficiente al Partido Socialista con un 28,9%, eso sí, más conservador que el CIS, y sobre todo acorta mucho la distancia con los resultados del Partido Popular, que llegaría hasta el 23,2%. Aquí ya no hablamos de unas diferencias tan notorias como en el caso del sondeo del CIS. Ciudadanos se quedaría con el 15,7%, 11,5% para Podemos y 10,8% sería para Vox, traducido a escaños en torno a los 23, muy lejos de las previsiones de Julián, en torno a esos 40, incluso algunas voces ya internas de Vox llegan a hablar de 50 escaños. Lo cierto es que cabe esperar una irrupción sorpresiva y así lo muestran las elecciones de Andalucía, claro que no sé si tanto. Jesús, este resondeo si es más moderado, ¿qué credibilidad tiene para ti? A ver, a mí no me gusta pontificar sobre las encuestas porque las encuestas, como siempre hemos dicho, por lo menos yo, son fotografías en un momento determinado con una serie de retoques que no los conocemos, y cuando digo retoques no digo los técnicos, lo que se llama cocina, sino los retoques, la gente que dice lo que quiere decir en un momento determinado pero no tiene nada que ver con lo que luego va a hacer. A esos retoques me refiero. Es decir, yo creo que ahora hay avalancha de encuestas, la gente de alguna forma está un poco harta de tanta encuesta, entonces dice lo primero que se le ocurre. Ahora, lo que sí es verdad es que lo que hay es una tendencia, y esa tendencia parece que está estable, y llevamos habiendo varios meses en el que con oscilaciones arriba-abajo se mantienen las posiciones más o menos de los partidos. Es verdad que en algún caso, como por ejemplo en la del CIS, casi darle al sol a la mayoría absoluta es muy importante. Yo digo una cosa, a mí me gustaría que el que gobernara tuviera mayoría absoluta. Es decir, he dicho el que gobernara, sea el partido que fuera. Los tiempos de mayoría absoluta sabemos que han acabado con este tabla. Por eso, porque lo que vemos en las encuestas es un fraccionamiento, una atomización absoluta de la opinión, y en consecuencia, luego después, unas dificultades reales a la hora de gobernar. Y la gobernanza requiere una cierta estabilidad, y más con los problemas que tenemos, que son muy serios. Lo cierto es que esos tiempos de bipartidismo, Julián, no real, pero en el plano fáctico ha sido así. Posibilidades de gobierno en solitario, incluso mayorías absolutas, tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular, han finiquitado. Los gobiernos pasan por acuerdos, acuerdos a veces que se perfilan imposibles. Fíjense las diferencias que hay entre los resultados del CIS y la encuesta que acabamos de ver, el barómetro de Gaze 3 para ABC. Tanto es así que, según el CIS, el Partido Socialista con Podemos podría llegar a gobernar, en este caso no sería suficiente. Tendría que acudir a esos apoyos de los partidos minoritarios. Entendemos que pasa, por ejemplo, por Esquerra Republicana, teniendo en cuenta que el proceso habrá finalizado y todo apunta a que se haga una sentencia condenatoria, esto sería difícil. Ahora mismo, este panorama podría derivar en una ingobernabilidad, a no ser que existiera acuerdo en el bloque de derechas que se conoce. Bueno, yo creo que las encuestas son, como decía Jesús, una foto del momento. Por lo tanto, yo creo que de aquí al 28 de abril van a pasar muchas cosas. Y la primera importante que hay que reseñar desde mi punto de vista es el nuevo cambio de actores políticos. Es decir, hay 84 diputados en un Parlamento Nacional y hay un gobierno del PSOE. Hay 20 diputados menos en Andalucía y hay un gobierno del Partido Popular. Hay menos diputados en algunas circunscripciones y hay gobiernos que no pensaban que iban a gobernar. Es decir, ha cambiado la forma de hacer política porque ahora hay que pactar, como decías tú. Hay que pactar y han entrado en juego equipos, como el de Vox, por ejemplo, que va a ser necesario. Y yo creo que sería muy importante que tuvieran muchos votos para que la gobernabilidad de España estuviera garantizada, sin que tuvieran que pactar con independentistas, ni con separatistas, ni con filo de tarras. Sin embargo, el más difícil todavía, ya ven que las encuestas además se han ordenado solitas esta semana de forma progresiva. Y es que si hasta ahora hemos contemplado esas dos alternativas, gobierno en solitario y partido socialista con Podemos, entendemos solitario sin requerir a esos grupos independentistas, por otro lado, según GAC3, ya habría que acudir a acuerdos de A3, por lo menos. Sin embargo, según Sigma 2, José María, última encuesta, y podemos comparar las tres, la situación todavía se dificultaría más. ¿Por qué? Porque Ciudadanos, según insistimos en la encuesta del Mundo, pegaría un frenazo. Un frenazo tal que pondría en riesgo la posibilidad de ese gobierno entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. No sería suficiente. En esta ecuación sería muy difícil añadir otro signo, otra sigla política, y por tanto podríamos ir a nuevas elecciones, ni en un sentido ni en otro. Si este fuera el resultado, habría muchas posibilidades de gobierno. Las tres encuestas que hemos visto en las pantallas, las tres imposibilitarían. Un gobierno del PP, de Ciudadanos y de Vox, o al menos del PP y de Ciudadanos con el apoyo de Vox. Las tres no dan el suficiente número de votos como para eso ocurra. Sin embargo, sí podría haber el suficiente número de votos, según la encuesta de GAC, entre los nacionalistas, Podemos y el PSOE. Ese sí que te podría dar una mayoría. Pero yo es que realmente difiero a la vista de los resultados que vienen a publicarse por las diferentes encuestas, que realmente vengan a obedecer a una fotografía. Yo creo que esto es una distorsión, de acuerdo con el interés que venga a tener el equipo correspondiente. Porque no puede haber una diferencia tan enorme, por ejemplo, entre lo que unos le dan a Vox, que llega en esta, por ejemplo, al 13%, que se dice pronto, y sin embargo, según el CIS, sea al 5%. En el caso de ABC y El Mundo vemos que sí se aproximan los resultados en el caso de los grandes partidos, de Partido Socialista y de Partido Popular, sin embargo, encontramos esa diferencia muy notable en el caso de Vox, por ejemplo. Alexia, Alexia, unos dan el 33% al Partido Socialista y otros les dan el 19%. No, el CIS, no, yo he dejado el CIS, Masterchef, Tezanos, lo dejo aparte. Bueno, claro, pero entre unas y otras, aún así, tú coges el Partido Popular y entre la anterior y esta, hay una diferencia de cuatro puntos. Es que es una burrada de diferencia. Y lo mismo ocurre con el PSOE. Es que nos encontramos con que, efectivamente, los partidos mayoritarios van a ser el Partido Socialista y el Partido Popular, pues es posible. Eso puedes llegar a esa conclusión. Con esta encuesta, Julián se llevaría la comida de apuesta, ¿eh? Entre 44 y 46 escaños para Vox. Yo creo que os equivocáis. Yo creo que le dais una... Menospreciáis la irrupción de Vox. Y yo creo que va a pasar de 50 escaños. Yo estoy convencido que Vox, como ha pasado en Andalucía, esta encuesta que estamos viendo ahora mismo de Sigma 2, probablemente se ajuste más a la realidad. Y estamos hablando de un 13, de un 14%. Y en algunas comunidades autónomas estoy convencido que llegará al 15% y lo va a sobrepasar. Como puede ser, por ejemplo, la madrileña. Estoy convencido de ello. Por eso te digo que es muy difícil poder saber con estas encuestas qué es lo que realmente está pensando la población española. Y al final vamos a encontrar una sorpresa enorme. Yo dudo mucho que el Partido Socialista tenga esa adhesión. Porque vivo en este mundo, tengo los pies en la tierra. Y yo, preguntas a la gente, bueno, sí, claro, que hay algunos que te dicen... Espera, que nos vamos a poner lo más emocionante todavía. Porque acudimos al barómetro de la sexta, que también nos está dando sorpresas en las últimas semanas. Sobre todo porque si tenemos en cuenta la tendencia editorial ideológica de la cadena y los resultados que está dando al Partido Popular, incluso diferenciándolo en positivo del resto de encuestas, aproximándolo al Partido Socialista, pues de momento nos da que pensar. Pero si llega incluso a hablar de un casi empate entre Partido Popular y Ciudadanos y no a tanta distancia del Partido Socialista en términos porcentuales, pues lo dicho, la pasión está servida desde el punto de vista del análisis porque las dificultades de llegar a la Moncloa cada vez parece que se hacen más cuesta arriba. Estos serían los resultados del barómetro de la sexta. Partido Socialista, 24,3%. Partido Popular, 21%. Ciudadanos, 20,2%. Unidos Podemos, 13,9%. Vox, 11,3%. En este caso, y creo que el análisis también es muy interesante y lo ven en la parte inferior de su pantalla, tienen esas posibles alianzas. Por un lado, el grupo de izquierdas que llegaría al 38,2% entre el Partido Socialista y Unidos Podemos. Por tanto, no sería suficiente para ese gobierno. Sin embargo, sí conseguiría ese bloque conocido como el de centro-derecha con un 52,5% optar al gobierno entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Yo, sí, por lo que es mi percepción personal, creo que esta última sería lo que se ajustaría más a la realidad social, al menos en lo que yo me estoy moviendo. Vox tiene una buena implantación a nivel nacional. No sé si será el 11, será el 14, pero tendrá una buena implantación. El PSOE no va a subir de la manera tan bárbara como viene a decir el CIS. Vamos a ponerlo de manera gráfica más claro, José María, porque creo que es importante comparar, poner en relación lo que venimos haciendo en el análisis, las tres encuestas que les hemos mostrado. Ahí lo ven. Yo creo que muchas veces esa imagen estática habla por sí misma. Tienen diferencias muy importantes en el caso del Partido Socialista, sobre todo también en el caso de Vox. Se mantienen bastante más estables Ciudadanos Unidos Podemos, dentro de ese frenazo que también podría sufrir el equipo Pomelo, el equipo de Albert Rivera. El CIS lo vamos a dejar aparte, porque ahí ven las diferencias claras. La que le da menos el 15, la que le da más el 20. No puede haber una variación tan impresionante, es imposible. Pero las diferencias no son tantas, entre unas y otras, son 3, 4. Bueno, 5, es que es suficiente. Bueno, en algún caso 5, pero claro, pero eso es que depende del entrevistado. No, no, claro, por supuesto, pero que no es una foto. Claro, pero que no es una foto, que esto de aquí, lo único que te pone de relieve es que según... Es una foto... Un poquito movida. Claro. Es distorsionada, por eso he dicho, que es una foto distorsionada. Pero si os dais cuenta, es el esca... La cocina, se ha movido la cocina. No, la cocina, no. Os dais cuenta que la del CIS esta vez no han hecho cocina, que han dado los datos tal cual. Pero si os dais cuenta... Era una precocinada, que no es lo mismo. Es una escalera suave, donde en la plataforma de arriba está el PSOE en todas, cosa que no podríais aventurar los que sois de derechas de toda la vida. Nunca, viendo estos dos últimos años y cómo gana Pedro Sánchez y su discurso, cómo los hace... Bueno, cómo gana no, o sea, como se impone con censura. Pedro Sánchez ni ha ganado ni ha partido de momento en una surda. En estas elecciones. ¿Cómo lo gana? ¿Cómo se lo hace? Es el catedrático de lenguas y desde luego domina muy bien el lenguaje. Ganó la secretaría generado con el apoyo de la militancia. Ganó, le hacen el libro, le hacen el máster, le hacen los 84 diputados, gobierno y... Bueno, perdón, ganó la secretaría después de ser invitado, y no lo olvidemos por una mayoría abrumadora al Partido Socialista, a marcharse del grupo y después volver... Perdiendo una mayoría abrumadora sin la mayoría abrumadora a la que le vota. Perdiendo elección tras elección. O sea, fueron unos 4, 4, 5, 6, o 18... Que le costó el tener que ir a Pedro Rupo. Antonio, ¿te acuerdas de cómo me dejando ozca? ¿Te acuerdas de cómo me dejando ozca? Antonio, que sepas que hoy con esos calcetines nos va a costar mucho tomarte en serio, ¿eh? Por favor, me he puesto... Por favor, por favor, ya alguien le saque esos calcetines de Antonio. Me he puesto los calcetines para que veáis que tengo una conciencia positiva... Y que hay que ser optimista porque vamos, de más a mejor. Y eso lo va a llevar adelante Pedro Sánchez. Oye, si quieres que le busquemos a los calcetines significado, son típicas viñetas de cómic. O sea, que estamos hablando de sentido de humor puro y burro. Vivimos en un cómic. Desde luego que sí, la realidad supera la función. Compañeros, no nos hemos podido resistir. Y es que ante la disparidad de resultados de los diferentes sondeos, hemos querido hacer el nuestro. Claro que sí, este equipo es actualidad. Ha querido realizar su propia encuesta. Lógicamente no ha sido a través de sondeo directo y llamadas telefónicas. Pero sí acudiendo a los datos oficiales. E intentando aplicar una cocina estadística razonable y precisa. Estos serían los resultados. Yo creo que puede ser interesante si también lo sometemos a una comparativa con las encuestas oficiales que les hemos mostrado hasta ahora. Partido Socialista tendría hasta 116 escaños. Partido Popular se quedaría con 92. Ciudadanos obtendría 58. Lejos ya de los 32 de Unidos Podemos. Los 25 de Vox. Y el resto, 27, se repartirían entre los diferentes partidos. Y como ven, aquí la cosa se pone todavía más interesante en cuanto a las posibilidades y opciones de gobierno. Partido Socialista con Ciudadanos. Ya de momento aquí vemos un hándicap importante. Sí recordamos la afirmación de Álvar Rivera en cuanto a su negativa de pactar con Pedro Sánchez. No obstante, tendrían 116 más 58. Bueno, pues se quedarían cerca de ese gobierno. Si ya hablamos de la izquierda sumando nacionalistas, ya sí conseguiríamos una mayoría suficiente, pero eso sí, acudiendo no solamente a la suma de Partido Socialista y Unidos Podemos, sino contando con esos partidos minoritarios. ¿Qué pasaría con el bloque de centro-derecha? Pues ahí tienen Partido Popular con 92, Ciudadanos con 58, Vox con 25, saldrían las cuentas. Es decir, si este equipo no se equivoca demasiado, habría opciones. Pasarían por las que contemplamos de forma mayoritaria lo que hemos visto hasta ahora, de izquierda con grupos independentistas o una unión del centro-derecha. Vale, pero ninguna tiene la mayoría. Ninguna tiene la mayoría para poder gobernar. Si esto se termina de cumplir... A mí me parece magnífico este trabajo que habéis hecho. Eso no os gusta. Además, los resultados os van bien. Lo único sobre todo es para felicitar a la gente que lo ha hecho. Muchas gracias. Son nuevos cortos. Básicamente porque es un trabajo complicado y tratar de ser serios. Yo creo que los datos son serios. Yo creo que es que las cosas, decías José María, que vivimos en la realidad, tú vives en la realidad, todos los demás también vivimos en nuestra propia realidad. Y yo lo que percibo es que las cosas están cambiando. Es que están cambiando hacia la necesidad que yo apuntaba al principio de mi intervención, que era que la gente lo que está buscando es estabilidad, porque lo que se está descubriendo es que hablamos mucho de que es obligatorio pactar, que es necesario pactar, pero no se sabe pactar. Y la prueba evidente son los últimos años que hemos tenido. Hemos tenido que repetir elecciones dos veces. Pero el cambio ha sido que no estamos acostumbrados de un bipartidismo y las mayorías a necesitar el apoyo de otros. Pero es que siempre hemos hablado, hay que pactar, hay que pactar, pero lo que se ha demostrado es que los representantes nuestros, seguramente los ciudadanos son capaces de pactar, pero los representantes que elegimos son incapaces de pactar. Ahí está el problema. Porque se vuelven loquitos o porque cambian los intereses particulares o los intereses electorales. Entonces, yo creo que hemos llegado al tope. Y hay una especie de proceso de retroceso hacia que me dejen vivir en paz, que me den tranquilidad. ¿Y qué te da tranquilidad? Pues un gobierno con mayoría absoluta, del que sea. Y repito, del que sea. Yo estoy intentando tratar de investigar si de verdad estamos cambiando, independientemente de las signas y de la orientación ideológica. Lo que es cierto es que la solvencia del gobierno, a no ser que consiga un acuerdo muy estable, muy fuerte y con unas mayorías holgadas, va a dificultar mucho la ejecución de un gobierno con iniciativas legislativas y como debe ser, gobiernos estériles como los que hemos podido vivir incluso en otros ámbitos. Lo cierto es que está reseñando Jesús con mucho acierto otra de las claves de análisis. Porque, compañeros, estamos haciendo todo tipo de lucubraciones desde el punto de vista matemático. Si ahora acudimos a esas líneas rojas que ya están planteando los partidos, la cosa se pone ya no difícil, imposible. Por un lado, Ciudadanos se niega a pactar con Vox. Por otro lado, también dicen no a Pedro Sánchez. El Partido Socialista no es no, al Partido Popular de Vox no quiere ni hablar y además afirma que será el único grupo con el que no se sentará unidos. Podemos, obviamente, con ninguno de los demás, salvo el Partido Socialista. Es decir, todo lo que vemos sería en un escenario utópico, difícilmente planteable en la realidad. Es que es un caso insólito en una democracia que se arranque la campaña, bueno, ni siquiera se arranque la campaña poniendo vetos a otros. O sea, es que la esencia de la democracia no es el veto, es lo contrario. Es el pacto. Es el pacto. Y el pacto con aquellas fuerzas que sean más afines. Pero eso es lo normal en una democracia. Aquí, sin embargo, hemos alterado, por no sé qué razones, ese principio básico de la democracia, que es que yo me tengo que entender contigo y yo creo que es la percepción que empieza a tener la gente y que no se puede depender de un grupito que tiene uno o dos para aprobar algo tan importante como es el presupuesto de una nación. Y es que lo hemos vivido. En España hemos vivido estas últimas experiencias. O sea, dependía de un grupo parlamentario que tiene dos o tres diputados que se apruebe algo así como la vida de los ciudadanos. Y eso ha costado el fin de la legislatura. Claro, y eso son costes sociales, personales, ideológicos, muy importantes. Entonces, a mí me da la sensación, a lo mejor confundo mis deseos con la realidad, no me voy a negar a esto, pero me da la sensación de que ante el fracaso de la incapacidad para pactar, la gente dice, bueno, vamos a otra vía, vamos a intentar otra vía. Y yo creo que hay que apostar por los ciudadanos, que en España se han comportado siempre de manera como bastante razonable. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús en cuanto a que el político seguramente sea un político, yo no digo peor, pero sí de otra calidad. Y la indisponibilidad de llegar a acuerdos, yo creo que son responsables directamente ellos. Es decir, tienen la obligación, entre comillas, de pactar y de llegar a acuerdos para hacer un gobierno estable y conseguir que los ciudadanos tengan la sensación de que un gobierno potente nos dirige a nivel, durante cuatro años, que les toca mandar. No me gusta mucho eso de que dependamos, o que dependa el gobierno de un partido como Ciudadanos porque dice que no va a pactar con el PSOE, pero yo no estoy convencido de que no lo vaya a hacer. Yo creo que a última hora posiblemente Ciudadanos. El problema no es que va a depender de Ciudadanos, es que va a depender de otros grupos minoritarios y ya con un cariz independentista o de procedencia bastante más peligrosa a los ciudadanos. Por eso decía yo en mi primera intervención que era muy importante que un partido de emergente como es Vox tuviera una mayoría importante de votos, unas suficientes votos como para poder garantizar una estabilidad de gobierno centro-derecha potente en el país. Es decir, es muy importante, repito, que Vox tenga muchos votos estas elecciones para evitar que entren en el juego partidos independentistas y filoetarras que son los que han dado al gobierno ilegítimo a un señor como Sánchez con 84 diputados y Antonio, yo te digo, si pasa de 100 diputados... Antonio disiente, pero era... Era del bueno. Termino, termino. Si pasa de 100 diputados podéis hacer una fiesta en el campo importante. Yo pago el vino, no hay problema. Y luego, Ciudadanos está en caída también. Ojo, que los datos que dicen las encuestas no son exactamente los que han salido ahí. Y no estamos hablando de Unidos Podemos que también puede ser determinante en algunas de las alianzas que también está en caída, sobre todo en fractura interna. Hay una sensación que tengo yo que es personal, que es el día a día. Yo por la mañana me levanto, hoy he ido a 4 o 5 sitios esta mañana, ayer estuve en Madrid y luego en Ciudad Real y cuando hablo con la gente, cuando hablo con la gente, la sensación que tengo es que hay un cambio importante en la forma de administrar la política en este país por parte del ciudadano. Es decir, se acabó el partidismo pero no os preocupéis que va a haber un gobierno... Hay un hartazgo y una polarización hacia los extremos. Hay un hartazgo absoluto. Hacia los extremos. De todas formas, no nos creemos las encuestas pero luego queremos hacernos creer esa intuición que tenemos cada uno del mundo que nos rodea y la sensación... Hay el día a día. Y eso, qué nivel de argumento me da a mí para... No, pues tenemos que desayunar. Vamos a dejarlo. Bueno, pero yo no iba ahí. Termina, Antonio, por favor. Eso me parece aleatorio y subsidiario y tal y ya veremos lo que dicen las urnas. Pero lo que se debiera estar haciendo es un poco de pedagogía del pacto tanto para la gente como para los propios dirigentes porque hay sitios donde los pactos han funcionado. En el País Vasco ha habido gobiernos pactados que han durado su tiempo y otros sitios donde el pacto se ve con recelo porque a las primeras de cambio del pacto existir el pez grande se come al chico y el chico se queda ahí diciendo bueno, yo que estoy aquí de convidado de piedra. En este caso el chico es el que está determinando el menú no lo olvidemos desde la ley y hasta luego las coaliciones. Pero la pedagogía del pacto en un gobierno estable es posible. Es posible pero hay que tener un respeto y también cumplir las cosas de lo que el chico hace. Porque si no estamos creando los pactos imposibles porque enseguida recelaremos unos de otros por decir oye, yo te doy mis votos pero ahora tú no cumples ¿no? O nos encontramos algo que ya estamos empezando a experimentar unos grandes acuerdos pactos de gobierno que luego no se traducen en acuerdos concretos a la hora de aprobar legislación con lo cual las cosas se dificultan por ejemplo tema presupuestos que ha costado la legislatura el presidente actual. José María estamos fuera de tiempo brevemente Bueno, a la siguiente vamos a público No, no, terminamos que luego nos vamos a Cataluña que sé también que vas a querer ahí intervenir. Yo creo que no quereis que perder la perspectiva de la situación actual que no es algo que haya surgido por casualidad. España ha sido gobernada por dos grandes partidos que han fracasado y eso lo percibe la gente que está en la calle. En un momento determinado este país por la corrupción en primer lugar en segundo lugar por el proceso de independencia en tercer lugar por el agotamiento de determinadas estructuras ha hecho que el voto se haya empezado a dividir y es un fenómeno muy reciente empieza apareciendo Ciudadanos posteriormente te encuentras con el fenómeno de Podemos y como estos dos nuevos partidos no son capaces de solucionar Ya empezó con UPyD no olvidéis a Rosa Díez Empezó con UPyD pero UPyD en poco porque fue en poco realmente quien salta es en primer lugar Ciudadanos y posteriormente Podemos en el año 2015 con las elecciones europeas y a partir de ahí es cuando Podemos empieza a tener su subidón de una manera exponencial hasta que se ha estancado y hasta que hay un totalmente empicado y el tercer fenómeno que ha aparecido porque aún así los cuatro nuevos partidos que hay bueno dos nuevos partidos más los dos tradicionales son incapaces de poner esto en marcha fundamentalmente el PP y el PSOE y con la crisis catalana fundamentalmente ha sido Vox entonces ahora efectivamente como Podemos ha fracasado porque Podemos yo creo que es un fenómeno que está ahora deshinchándose y Dios mediante puede ser que eso quede algo residual como era Izquierda Unida entonces ese votante de Izquierda se va hacia el PSOE y a lo mejor se puede percibir que es que la población española quiere formaciones que sean muy sólidas yo creo que es el fracaso de Podemos más que el éxito del PSOE el que ahora mismo el PSOE pueda mantenerse o subir en sus votos bueno son vasos comunicantes eso estáis dando cuenta hay un flujo clarísimo entre uno y otro baja uno siempre beneficia el otro que no es tanto por el éxito del PSOE o porque el votante izquierda quiera un gobierno que sea estable de mayoría absoluta sino porque Podemos ha fracasado pero en el otro lado te encuentras la irrupción de un Vox que viene a recoger el descontento absoluto de aquellos que ven que tanto Ciudadanos como el Partido Popular no son capaces de llevar un proyecto adelante que sea medianamente sensato el Partido Popular sigue enquistado en sus estructuras tradicionales que la gente los viene a vincular directamente a la corrupción y a la ineficacia porque lo que pasó en el 1 de octubre fue un absoluto fracaso del gobierno de Rajoy y eso es un estigma que tiene el Partido Popular no perdamos de vista que la gente ahora mismo se está disgregando en la población en su intención de voto porque quieren nuevas fórmulas y yo estoy convencido con Julián que efectivamente Vox va a poner el acento en una salida honorable a este país precisamente Cataluña ha jugado un papel muy determinante en el gobierno corto estos ocho meses de Pedro Sánchez y sin duda va a ser también un punto a tener muy en cuenta en las próximas elecciones así que lo analizamos por cierto en pleno auge informativo con el inicio ya del juicio por el proceso declaraciones muy importantes del presidente del gobierno y de la de entonces vicepresidenta hablamos de todo ello a la vuelta pues ahora sí ha comenzado el juicio por el proceso incluso hacíamos un poco de augurios con respecto al tiempo que podría ocuparnos este complejo procedimiento con más de 500 declaraciones la intención es una agilizar lo máximo posible incluso están ajustándose horarios de lunes a viernes para intentar que finalice antes de las elecciones por cierto José María no es un hecho que pase desapercibido desde el punto de vista de la estrategia de los partidos de hecho dependiendo de esa sentencia que todo cabe esperar sea de condena para los políticos presos podría decantar o por lo menos perfilar el destino de algunos partidos con lo cual importantísimo la situación que se está viviendo en Cataluña se agudiza las declaraciones ya han empezado además a lo grande con el expresidente Mariano Rajoy la vicepresidenta lo está siguiendo imagino y como jurista cuál es tu primera valoración bueno yo no sé si con las primeras testificales que se están llevando a cabo los jueces se van a llevar una idea certera de lo que ocurre porque son declaraciones todas a mi modo de ver muy livianas no van a los detalles escuchar a Mariano Rajoy diciendo que él no aceptó ningún mediador lo que sí aceptó ese poder dialogar y que mucha gente se le puso en contacto con él por ejemplo Urcullo para poder intentar llegar a algún tipo de solución bueno pues eso no creo que a lo que es un juicio sobre rebelión vaya a dar ninguna luz yo lo que he estado escuchando hasta ese momento son opiniones particulares sobre cómo ellos ven la situación en general pero a mi me hubiese gustado que que era presidente del gobierno en ese momento hubiese ido al detalle porque se entiende bueno de Guindos ha sido bastante más explícito de Guindos ha sido bastante más explícito incluso se ha aventurado a calificar el mismo como el delito de de rebelión ha dado su opinión política sobre todo este asunto y se ha excusado a la hora de entrar en el detalle es que estaba en Madrid el día del 1 de octubre que ya se escaqueó desapareció de Barcelona preveyendo que a lo mejor se iba a armar un jaleo y así ella estaba fuera no entra en el detalle yo realmente creo que el presidente del gobierno tiene que tener una información muy certera sobre lo que realmente se estuvo pergeñando y se ejecutó el 1 de octubre y los días posteriores y la declaración de Rajoy que no voy a decir que no tenga su valía desde un punto de vista histórico pero desde un punto de vista jurídico no veo yo que incida demasiado al final vamos a escuchar muchísimas declaraciones que realmente poco van a alumbrar sobre lo que realmente pasó y nos vamos a tener que ceñir a los informes de la Guardia Civil de la Policía a los peritos para poder llegar a algún tipo de conclusión porque estos señores ahora mismo lo que están haciendo es hablar pues cara a un público que le está escuchando pero con creo me parece a mí poco fundamento jurídico yo le echaba a Mariano Rajoy en falta el que nos hubiese aportado datos mucho más precisos que sin lugar a dudas lo tenía que conocer porque era presidente de gobierno y no solamente tenía la información que le podía venir por los canales oficiales sino también a través del CNI y otras fuentes de información que viene a tener un gobierno y que podrían haber situado a cada una de las personas que están ahí acusadas en el lugar adecuado puede influir José María que no esté decretado ningún tipo de secreto de sumario que esté siendo público que no haya ninguna parte no abierta en un juicio no es secreto de sumario lo que me parece es que está pensando mucho sobre este juicio el que no se pueda poner tacha al procedimiento democrático y judicial exquisito que se está y eso es lo que está condicionando a todos y luego como eso es como una especie de gran paraguas que está ahí presente y todo el mundo es consciente de ello tanto los disculpados como los acusadores están lógicamente cada uno jugando luego ya su papel vienen los que te cuentan te dan el meeting que algunos han venido a dar el meeting no aquí a Cataluña porque claro en Cataluña se está retransmitiendo en directo hay quien habla de juicio político claro y entonces bueno pues aprovechamos que me dan una tribuna y yo hago mi discurso político y entonces claro efectivamente los jueces van a tener unos elementos muy endebles a la hora de para tomar una decisión ajustada evidentemente se supone que va a seguir evolucionando que los datos van a seguir avanzando pero también hay una cosa que se está viendo que yo no sé si lo vemos solo aquí o también se ve en todos los sitios es la doble la dualidad con la que se ha llevado este proceso por parte de los catalanes es decir por un lado unos te dicen esto era una broma por otro lado esto te dicen esto va en serio por un lado esto era de mentira esto era para aprobar bueno claro el tema es tan serio a mí me parece que es tan serio lo que se está diciendo que el presidente del gobierno tuviera que mandarle dos requerimientos explicando si iban de ver en serio o si iban en serio es que si nos metemos en profundidad es que somos un estado fracasado y solo nos faltaba que ya también nos fracasara la justicia entonces yo creo que es lo que los jueces están teniendo me parece a mí muy en cuenta porque es que la situación no puede ser más complicada y no voy a seguir yo estoy totalmente de acuerdo que menos mal que nos encontramos en España todavía una justicia medianamente organizada y que da un poco de seriedad porque si tenemos que confiar en los políticos lo llevaríamos muy claro bueno la separación de poderes aquí estamos viendo lo importante que es como garante de nuestro sistema en cualquier caso está esa doble vertiente la de un juicio en el que hacen política y la gente que está interviniendo en las declaraciones está haciendo política los catalanes por un lado o por ejemplo lo de Rajoy y Sáenz de Santa María a mi modo de ver hicieron declaraciones prácticamente de salvaguardar su imagen y declaraciones casi más exculpatorias que de aclaración como tú decías de lo que se estaban juzgando que son hechos presuntamente delitos que es en lo que está el juez si se está haciendo un teatro demasiado político del juicio lo que no estaría bien es que después la interpretación de la sentencia que hagan los jueces se entienda como una sentencia política cuando lo realmente hay que dejar muy claro que es una sentencia jurídica que ha juzgado unos hechos determinados eso no esos argumentos no nos lo está dando lo que estamos viendo en el teatro del juicio yo coincido además con antonio y no sé si compartís la misma sensación que están siendo casi declaraciones de justificación por un lado de la aplicación del 155 y de argumentación en cuanto a la laxitud con la que se aplicó es así si el al final todo termina en términos muy genéricos pero nos contamos un procedimiento judicial que requiere de una precisión absoluta en cuanto a las horas las fechas las declaraciones hechos muy concretos no valoraciones genéricas y yo es lo que yo he hecho en falta en lo que he escuchado hasta ahora mismo el Rajoy fue más esquemático en cuanto a los pasos que se fueron dando pero tú escuchas a Tardá y claro que extraes de la declaración de Tardá si no es una nueva reivindicación de la independencia y no es eso lo que se está enjuiciando pero bueno es complicado para el Tribunal Supremo que personas tan ilustres que te está viniendo el que ha sido hasta hace cuatro días el presidente del gobierno o el señor Tardá que es un diputado actual tiene que tratarse todo con enorme exquisitez porque está retransmitiéndose y están las televisiones y las radios y la prensa de todo el mundo siguiendo este procedimiento y por lo tanto los derechos fundamentales lo que primero va a intentar es aguardar el tribunal cara a que después no se venga a decir que esto ha sido un juicio sumarísimo que no se ha tenido en cuenta ninguno de los derechos ni se ha escuchado a la gente entonces tiene que tener muchísima percepción de todas maneras tú tienes toda la experiencia como un prestigioso jurista que eres yo muchísimas gracias no, no, es cierto eso es un hecho objetivo estoy convencida José María que vamos a ir conociendo ese nivel de detalle y de información que estamos echando en falta y de la que adolecen esas primeras comparecencias según vayan bajando las entidades de los que declaran hemos empezado casi por la cúspide pero cuando sean quizá nombres que resuenan menos y más anónimos ahí es cuando la información va a empezar a ser va a resonar jurídicamente en este procedimiento no tiene digamos importancia cuál es la ideología de cada una de las personas que se sientan en el banquillo sino si los hechos que llevaron a cabo fueron para subvertir el orden constitucional y con violencia o de forma tumultuaria eso es lo que realmente tiene que sea independentista el señor Tardá no tiene importancia a este proceso y que sea independentista el señor Forn o el señor Cusas y eso está claro que son independentistas bueno es que partimos partimos de lo obvio que es lo que señalaba antes Jesús si lo que se está planteando es si de verdad fue una DUI o no fue una DUI ahora sí lo voy a decir que era una tentativa pero es que la estrategia de defensa está siendo la misma es decir la dualidad en la interpretación para poder luego instrumentalizarlo a posteriori no porque se está cuestionando la premisa básica de son hechos constitutivos de delito diluir los datos para que el juez no tenga los jueces no tengan elementos sólidos a lo que aferrarse y ahí es donde desde mi punto de vista está fallando algo la fiscalía porque la fiscalía es la que tiene que hurgar hasta hacer aflorar el dato concreto pero yo creo que la fiscalía o no tiene más datos reales o no sabe o no puede se está en mi humilde opinión se está incurriendo en un error absoluto y es que se está permitiendo por parte de la fiscalía que se plantee la base de reflexión en cuanto a si es legítima o no esa ideología y ese derecho a la votación para una posible independencia debería partirse de que no es un hecho constitucional y a partir de ahí vamos a analizar pero no se puede cuestionar siquiera esa legitimidad porque la cosa incurre en la ideología política que ahora mismo el que se convocara o no se convocara de una forma legal o ilegal un referéndum no tiene desgraciadamente pero no tiene trayectoria penal porque fue derogado el delito no pero lógicamente la ilegalidad radica en que previamente fue negado por los tribunales y supuso la desobediencia no es la desobediencia judicial claro tú puedes convocar un referéndum y no has cometido ningún delito ningún delito entonces lo que tiene trascendencia no es la opinión que tú tengas general del proceso independentista catalán sino los hechos concretos a los que cada uno ha venido protagonista entonces yo coincido contigo en que en el momento que empieza a aparecer ya el siguiente nivel que vendrán a ser los testigos de la policía de la guardia civil y empiezan a decir el día tal ocurrió tal cosa el día cual esto nos reunimos con Pepito de Menganito le intervenimos el teléfono y dijo recibí estas órdenes recibí estas órdenes claro en cuanto te vengan los peritos que vengan a hacer sus informes es ahí donde se empezará a desentrañar lo que tiene aquí realmente relevancia y me imagino que el debate final del tribunal porque yo para mí los hechos son son incontestables es si ahí hubo violencia o ahí hubo tumulto por claro la diferencia y qué entendemos por violencia es decir Soraya Sade de Santa María en este sentido sí fue muy clara aludiendo a los scratches que habían sufrido a los acosos incluso actos de violencia las cargas policiales que fueron necesarias pero se entiende violencia a un caso concreto hacia una persona determinada o hablamos de una violencia social ya hacia una población civil mayor claro es que eso también está determinando diferencias eso es lo que va a tener que decidir el tribunal ese matiz hará que ya en 30 años o 15 años lo que se esté debatiendo fíjate el matiz la diferencia que puede haber luego en cuanto pero claro tú por ejemplo cuando ves a Cushar y a ¿cómo se llama el otro señor? está el Cushar y el otro el del Eumium los del Jeep de la Guardia Civil los del Jeep de la Guardia Civil los que no han hecho nada las malvas que no han hecho nada efectivamente esos dos señores que están encima de un coche destrozado que está diciendo que no se da cuenta uno de ellos dice no es que yo no me di cuenta que eso estaba como te estás subiendo un coche de la Guardia Civil hay alguien en España que se pueda subir un coche de la Guardia Civil ni siquiera la propia dotación se puede subir al coche de la Guardia Civil y que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo ahora ¿eso fue una rebelión o fue una sedición? es decir tú te aprovechas del tumulto que se está organizando bueno pues eso es lo que tendrá que decir el tribunal y eso lo vamos a ver en las 500 declaraciones que se tienen que llevar a cabo pero no solamente están 500 declaraciones es que están cientos de miles de folios que no nos olvidemos que luego hay un montón de prueba documental que también tiene una enorme importancia ante la gravedad del tema que estamos tocando esto puede parecer casi anecdótico pero la lectura detrás de cada uno de los gestos puede ser bastante más importante y hemos tenido escenas sobre las que debemos reflexionar a propósito de la celebración del Mobile World ya saben uno de los encuentros tecnológicos más importantes que ha reunido por ejemplo en este caso nada más y nada menos que a nuestro rey a Felipe VI con Torra y lógicamente se aportó la nota discordante y no solamente por parte de Torra sino de Ada Colau quienes se negaron a cumplir parte de ese protocolo insistimos en que puede parecer un tema banal pero detrás de esas decisiones creo que hay unas manifestaciones ideológicas y políticas clarísimas pero es que es que lo que nos está pasando con esto es que es una especie como a ver como lo diría yo para no decir palabras de mal ser fuerte como una especie de terrorismo líquido es decir no hay violencia extrema porque puede ser mala educación no recibir y una falta de respeto no recibir al rey en el sitio donde va a inaugurar algo a la autoridad al jefe del estado puede ser falta de educación o es realmente seguir con esta especie de poder de que no me puedan acusar de nada porque de que se les puede acusar de que esto es intencional claro y es tan intencional el gesto como la bomba quiero decir la bomba protocolaria es tan terrorista como la bomba que mata el cuerpo como la bomba lapa en ese sentido quiero decir no es una cuestión de mala educación yo creo que se está diciendo mucho con el gesto claro el mensaje político es un desafío claro es un desafío más y es un mensaje es un discurso independentista de dos horas sintetizado en un gesto como es otro gesto por ejemplo que el señor Torra abandone el recorrido del del World Mobile cuando llega justo al stand de España es decir estas cosas no son ni casuales ni atribuibles yo estoy con Antonio a una falta de de corrección lo que pasa es que terrorismo tiene unas connotaciones muy complicadas y por eso yo no me atreví a utilizar esa palabra pero por eso le he puesto el adjetivo líquido que no sé si lo expresa realmente pero es una especie de dinamita permanente de cualquier acto de legalidad y sin que te puedan acusar para entrar siempre es un acto subversivo no ilegal claro es una opinión es opinión política es el derecho a la libertad entonces ese es el gran peligro que estamos teniendo vamos que llevamos teniendo desde hace mucho tiempo porque con ETA lo que con ETA lo teníamos claro mataban y ya está no había discusión pero aquí no es de justicia reconocer que ha habido nuestro presidente de la comunidad autónoma Emiliano García Págel otro día de Castilla-La Mancha emitimos en 16 el otro día en una reunión que hubo en Ciudad Real de mayores y nuevas tecnologías él reconocía accionar declaraciones diciendo que le parecía impresentable el comportamiento de Quinto Rey de Adá Colau al no recibir al rey al no saludar al rey entonces es de reseñar a cualquiera de nuestros líderes políticos constitucionales es impresentable como decía Jesús que sigamos aguantando estos desplantes que permanentemente no es un desplante al rey es un desplante a todos nosotros hoy otra nueva locura un ninot en la feria del World Mobile que se vende está tasada se vende no, este es en Arco en Arco perdón, en Arco en Arco en 200.000 200.000 euros esa es otra historia tener un ninot un ninot como un arte un universo otro el ninot del rey para quemarlo el rey tenía que ir ahí y comprarlo es una permanente es un permanente de propósito ahí es otro tema Julián pero para mí ahí yo creo que la carga de interpretación no está en el hecho en sí de la creación del ninot sino en la cláusula que obliga al comprador a quemarlo en un plazo determinado al final quemarlo en definitiva es quemar la estatua que pagar 200.000 euros para quemarlo entonces seguramente se venderá porque habrá algún loco de la colina que seguramente que habrá habido ya varios interesados pero todos se niegan a esa cláusula de la quema y piden ¿habrá alguna figura de esos de independentista o la prima de la colau esta que seguramente lo comprarán con dinero público para quemarlo en la puerta de Brandenburgo para dar más número todavía son una banda son una banda son una banda una banda peor que José María el Tempranillo y sus amigos de verdad yo creo que coincido con Julián es que estas cosas con la suficiente también perspectiva hay que apartarse un poco de lo que son los hechos puntuales que realmente son muy llamativos que no son más que un exponente de toda una corriente que eso hay que atajarlo de alguna manera en España ahora mismo la comunidad autónoma de Cataluña está ingobernada está ingobernada el parlamento no funciona exacto lleva meses sin funcionar sin funcionar y luego te encuentras a un tipo que ha hecho unas manifestaciones de desprecio para el resto de los españoles que deberían de haber sido catalogadas como odio y tenía que haber un determinado en un tribunal respondiendo y es ese señor es el que está ahora mismo siendo el presidente de la comunidad del gobierno catalán eso tendría que ser suspendido porque este tipo de beligerancia institucional lo único que se está consiguiendo es darle alas a un grupo independentista que tenía que estar de capa caída viendo su fracaso y sin embargo parece que son vitales parece que tienen todavía mucho recorrido y se permiten el lujo de estar haciendo desplantes aquel en virtud de nuestra constitución el señor Torra está representado porque el presidente el rey es el jefe del estado pero en el orden jerárquico constitucional español el señor Torra también es un representante de una estructura estatal española el señor Borrell es jaleado en Estrasburgo cumpliendo el deseo de Sánchez de ser enviado allí como lo habrá tomado hablando de desplantes jaleado en qué sentido jaleado Antonio que le han abucheado que le han dicho que está muy bien por parte del independentismo lógicamente por parte del independentismo es que no he visto ese detalle pero que a Borrell si Borrell ha sido presidente ahí hay lectura coincidís conmigo si bueno hombre evidentemente Borrell ha sido uno de los pocos lúcidos que se dedicó hace ya tiempo a desmontar la falacia del nacionalismo catalán o sea que evidentemente tiene tiene todas las lecturas ¿no? pero bueno es es que yo creo que estaba introduciendo a José María una idea muy importante que es deberían estar retrocediendo pero claro evidentemente quieren sobrevivir con actos de publicidad por eso hay que suspender la autonomía claro el tema el tema no es es que claro esa no sé si es la relación directa es decir yo tengo un producto y trato de venderle como puedo aunque aunque en el mercado no se cotice porque va a la baja y trato de inventarme cosas para ver si llamo la atención así es bueno pues esto esto es exactamente igual hasta que no llegue un momento en que se corte y diga no mira es que esto ya haga lo que haga haga el pino puente nadie me compra este producto ese es el tema porque lo otro es un salto cualitativo muy importante bueno pero necesario Jesús yo no lo ves en la televisión catalana a un señor que es capaz de ridiculizar a todo aquello que se le pone por banda y que esto esté pagado por dinero público que al fin y al cabo viene a ser costeado con los impuestos de todos no solamente de los catalanes sino de todos los españoles estás viendo un gobierno que viene a denigrar determinados valores que para mí son importantes el catalán es un valor esencial dentro de España es cierto y el español también el castellano también exactamente igual te lo están denigrando te está la gente en la calle que se manifiesta igual no pro constitucional igual no el español es el idioma de toda una nación el catalán de una región perfecto pero ahí en Cataluña el idioma castellano está siendo despreciado totalmente luego lo para mí más grave la gente que es favorable a la continuidad de Cataluña dentro de España que es perseguida dentro de Cataluña por sus propios conciudadanos acoso y derriba claro es que la cantidad de gente yo afortunadamente tengo muchísimas relaciones no solamente en la área metropolitana de Barcelona donde las cosas a lo mejor están más calmadas pero también lo tengo en las áreas rurales y conozco casos que son espantosos el otro día me decía para poner un ejemplo de la área metropolitana un amigo abogado iba su hija en el metro su hija es catalano parlante pero en su momento estaba hablando castellano con su padre le salieron tres energúmenos que eso era Barcelona y que en Cataluña se hablaba catalán y que ella no podía hablar tres energúmenos en el metro se armó tal tan gana porque ella dijo que hablaba el idioma que le venían gana que tres o cuatro estaciones más allá la gente avisó a la policía y fue la policía al metro eso ocurre diariamente en el juicio del proceso no está habiendo también polémica porque algunos de las declaraciones por parte de responsables del gobierno catalán se están empeñando en que sea en catalán cuando se les están formulando las preguntas en español y han sido los magistrados quienes han tenido que interrumpir esas declaraciones e instar a los testigos a que hablen en español el presidente está ejerciendo el pastoreo sobre todo entre otros casos con Torra con Torra con el juicio del proceso con la gravedad del mismo pero eso es que eso te ocurre constantemente ahí en Cataluña te ocurre constantemente bueno vale pero yo la verdad es que no le doy mayor importancia ahora que a una criatura que esté en el metro de 15 años se le vengan a llamar tres energúmenos de atención entonces esa presión para mí es lo más grave de todo tiene mucha importancia José María tiene mucha importancia que los niños están siendo acosados en Cataluña en el colegio el que pone el que rotula en castellano lo tienen martirizado que no tiene tanta importancia que se le dé valor al catalán que eso no tiene ninguna importancia es discriminatorio es lo contrario es que al castellano se le denigre eso sí que tiene una enorme importancia eso me parece que en los colegios de élite no está ocurriendo bueno no sé si en los colegios de élite no yo te digo que la mayor parte en el colegio alemán donde va Montilla los hijos de Montilla no hay problema el problema es en los colegios públicos donde se obliga a hablar el catalán no pero pensando que ha dicho Antonio y con mucho acierto es que es el kit de la cuestión los colegios privados los padres tienen la opción de decidir el idioma o los idiomas que quieren que hablen sus hijos pero eso no es diferente eso es lo que no está ocurriendo en los colegios públicos dentro de un estado libre de derechos democráticos eso es lo grave discrimina al ciudadano porque el que tiene recursos manda a su hijo al colegio alemán como Montilla por ejemplo y el que no tiene recursos y que sean empresas privadas las que tengan que preservar un derecho tan fundamental como la elección de la educación de nuestros hijos pero todo al final se produce en dinero déjame llegar a la conclusión que yo quería llegar y es que a la vista de la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos que están en Cataluña a la vista de la inoperancia del gobierno catalán a la vista de los desplantes y del conflicto institucional constante a la vista de que el parlamento es incapaz de reunirse para tomar la mínima decisión cuando hay que decidir suspender una autonomía que es absolutamente ineficaz en una región española donde además el 20% del PIB se viene a concentrar o el 21% bueno es que eso solo sería eso solo sería posible ¿cómo se demuestra? como decía Jesús antes hay un gobierno ¿cómo se demuestra? tú vete a la calle y ya va a Cataluña tú antes decías una de las cosas de los problemas que tenemos en el proceso el juicio que se está celebrando es la falta de concreción de los datos sí tú tienes por los testigos yo estoy seguro que el sumario está perfectamente llevado tú tienes que sumar tú tienes que sumar para tomar unas decisiones de un calao como ese que es cambiar la constitución tienes que tener algunos fundamentos unos fundamentos de derecho cambiar la constitución yo lo estoy diciendo no cambiar violentar la constitución o sea la suspensión de una comunidad autónoma es una institución pero es una es una institución también constitucional porque está prevista ahora que es excepcional yo estoy de acuerdo contigo pero es que es excepcional una situación de rebelión o de sedición constante claro que es excepcional pero tienes que tener unos fundamentos y no llega a un estado de excepción y sitio que sería todavía más grave al final estamos hablando de algo así a Serrat al cantante Serrat le dijeron que cantara en catalán que estaba en Barcelona y el caraballero este que no es dudoso de que no sea catalán le dijo oiga es que hay gente que no se entera de la conquista pero vete a Balaguer vete a Olot vete a Carlos tú vete en el interior de Cataluña y la vulneración de derechos fundamentales lo que pasa es que no se persigue y luego no se persigue porque vas a los propios morsos de escuadra y te están diciendo mire oiga que si no tenemos datos más precisos en su denuncia no la sacamos adelante pero hay un montón de denuncias es algo digamos que entiendo perfectamente que cuando vienes a tomar una decisión política de ese calado tiene que tener un fundamento pero es que es constante en Cataluña las noticias que te ponen de relieve como se viene a vulnerar el orden básico de la constitución y fundamentalmente los derechos básicos de los ciudadanos y estar tolerando un gobierno como es el gobierno de Torra con ese desparpajo para poner en breta toda la nación española sin que se venga a su vez a cortar el asunto por lo sano lo que produce es una desmoralización es que las cosas se vengan a exasperar es que esta gente tenga alas bueno al final uno tiene que tomar a ver compañeros tenemos que hacer una pausa constante necesaria en el programa ya saben que muy poquitos minutos de buenos consejos y a la vuelta si queréis seguimos con Cataluña y tendremos que hablar de la exhumación de Franco que esto parece ser la asignatura pendiente con la que intentaba apostar legislatura Pedro Sánchez y que vemos que se acaba sin que finalmente se asista a tal propósito lo comentamos ahora pues lo dicho así irrumpía después de la moción de censura Pedro Sánchez con el estandarte de sus propuestas políticas exhumación de Franco a día de hoy y a tres meses de la convocatoria de las elecciones todo apunta a que finalmente no se va a consumar ¿creéis que va a ser así? y en este sentido si finalmente no se logra ¿cuál va a ser la repercusión política para Pedro Sánchez? ¿puede tener un perjuicio en esos próximos comicios? Bueno yo creo que decir que esto le va a perjudicar electoralmente no lo sé porque realmente lo que ha hecho un juez es adoptar una medida cautelarísima diciendo no está justificado esta urgencia no está justificada lleva 44 años enterrado y por lo tanto no hay que desenterrarlo en tan poco tiempo sobre todo si puede haber problemas de seguridad que es lo que el auto que dicta la suspensión viene a basarse hay dos juzgados ya que han paralizado el proceso aludiendo además a esas cuestiones técnicas que no significa que estén obstaculizando el proceso general de trámite de la exhumación esto es un proceso judicial que va a ser larguísimo yo lo que estoy seguro creo yo vamos no sé seguro porque cuando está en tribunales por medio nunca se sabe pero creo que esto se va a alargar mucho más allá de las elecciones ¿te atreves a aventurar cómo va a terminar? finalmente incluso agotados ya los recursos llegados al Supremo y todas las cartas jugadas por parte de la familia ¿exhumarán a Franco? no me atrevo a poderlo aventurar porque nos encontramos en un campo que es un poco difuso la posibilidad de poder exhumar la legislación sobre cementerios cuál es la situación jurídica del Valle de los Caídos su administración quién puede dar o no dar autorización todo eso que sepas que está en y eso que fue digamos una de las obras estrellas del régimen de Franco sin embargo quedó todo un poco diluido no se sabe muy bien quién es el responsable quién puede entrar quién puede salir cómo poder resolver todo esto entonces el Tribunal Supremo al final de todo cómo vender a resolver este asunto para mí es imposible de poder determinar yo sí digo una cosa que me parece que es un atropello a un particular en este caso a la familia de Franco que le puedan quitar a su fallecido a su pariente el lugar donde está descansando porque se vengan a hacer consideraciones de tipo político que creo que no vienen al caso porque esto no es un instituto público una institución pública sino que es un mausoleo creo que el precedente que te puedes encontrar en la legislación en la jurisprudencia europea sobre que puede haber un abuso de poder en el momento en que un Estado venga a tomar una decisión arbitraria sin contar con la familia o sin contar con las circunstancias en las que esas personas han sido enterradas en un lugar determinado sin que exista una razón de seguridad o una razón de salubridad o de sanidad pues creo que al final puede ser que se diga miren esto no lo puedes mover porque no existe realmente una razón que venga a ser de fundamento jurídico para poderlo sacar pero eso es mi opinión el fundamento de los recursos de la familia al final giran en torno a la decisión del lugar alternativo al que tendrían que ser trasladados los restos de Franco ahora mismo la decisión es que no puede salir de ahí la decisión perdón y no depende del acuerdo o de la aceptación de la familia claro si la familia dice que se sale y que lo lleve en otro lugar y así ya se estarían de acuerdo en que saliera de Valle de los Caídos luego nos tendríamos que poner de acuerdo en donde van pero la familia claro pero la familia se opone a que salga y se opone a que salga porque una vez lo tocas puede haber una profanación es que estas cosas no se sabe yo si fuese la familia estaría pensando lo mismo es que una vez tú eres capaz de acceder a ello cuál es el resultado porque termina en la mudena o termina en un vertedero es que no lo sabes la familia ahora mismo se está oponiendo a que salga de ahí y después ya si tiene que salir de ahí ¿dónde va? en orden en orden Antonio por favor vamos a ver ya he cogido aire he respirado varias veces me está encantando la conferencia de José María en la tertulia de hoy porque es una tras otra viene estupendo yo creo que la exhumación de los restos de Franco es de justicia histórica que se hagan y se harán abuso de poder eso por eso es lo que dice los vericuetos leguleyos a los que los juristas nos tenéis acostumbrados llegan a la conclusión que ha tenido este juez del supremo de decir que no se pueden sumar por ahora los restos de Franco no vaya a ser que al levantar la losa un operario se pille una uña de un pie y le entre gangrena lo he dicho así un poco en simplísimo pero ha sido eso no vaya a ser que se produzca algún tipo de daño porque no hay seguridad no lo que no hay motivo para la urgencia y hubo seguridad era una cuestión de seguridad de levantar la losa y de seguridad quiero decir que un tú que conoces bien las leyes y lo leguleyo quiero decir todos los caminos intrincados del jardín de los senderos que se bifurcan que diría Borges en su famoso cuento pues bueno lo alargarán todo lo que sea pero es de justicia porque el juez también hace alusión a la no urgencia después de 40 años lo alargarán todos los recursos todo lo que sea pero es de justicia histórica que los restos de Franco se exumen de ese lugar lo mismo que sería de justicia histórica que se sumen todos los restos de aquellos que están todavía en las fosas comunes y en las cunetas claro si de verdad esto responde a lo que denomina Antonio justicia histórica que otros nombres posteriormente deberían ser en justicia también exhumados y no solamente acudiendo a una de las partes es que esto es el cuento de nunca acabar entonces si empezamos a exhumar todo el que tenga un pariente en una cuneta o que por desgracia muriera durante la contienda entramos en una dinámica insostenible es decir yo creo que vamos a hacer eso el tema de Franco querido Antonio tiene efectivamente como tú me dices seguramente al final conseguirán exhumar los restos de Franco pero es que la familia no se ha negado a llevarlo a la Almudena pero es que el gobierno se niega a sacarlo a llevarlo a la Almudena y quieren enterrarlo en casa de sus amigos el gobierno no ha dicho eso nunca no puede ser no la familia ha puesto a disposición del gobierno una alternativa ha sido el juez el que ha dicho que si a un operario la losa le pilla un pie pero tú no sabes eso pasa como en Cataluña hay un procedimiento para independizar Cataluña bueno vete al parlamento convoca unas elecciones ganalas y luego independizas lo que tú quieras eso tiene un procedimiento después de 44 años esto es una locura es una auténtica locura Antonio pretender sacar a Franco antes de las elecciones no le va a salir rentable igual que los presupuestos es decir no lo va a rentabilizar políticamente afortunadamente eso ya está rentabilizado políticamente salga Franco no salga va menos 2 Sánchez porque tiene el mejor director comercial que se podía imaginar tener el Valle de los Caídos se llama Pedro Sánchez o sea han multiplicado las visitas por mil al Valle de los Caídos entonces están encantados con Pedro Sánchez es más con tanta precisión dice algo Antonio que también creo que puede ser la clave de todo este tema y es que está rentabilizado políticamente porque hay quien se aventura a afirmar que esa es la única intención que tuvo Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa responde a una estrategia política sin más intención incluso de llegar a consumarla de ahí se habla de falta de previsión de mucha anticipación de mucha premura quizás es que Sánchez ya contaba con que no se iba a llevar a cabo y sus intenciones ya se han consumado ya pero bueno se han consumado pone en manifiesto que él pretendía sacar a Franco como pretendía aprobar los presupuestos o pretendía centrar la atención en una iniciativa política concreta dispersando la de otras se le ha vuelto a encontrar porque ahora mismo el Valle de los Caídos recibe más visitas de las que ha recibido nunca en su historia y están encantados el Abad está encantado y lo que no puede hacer la ley ni tan siquiera el Padre Prior no está encantado ni tan siquiera el Valle de los Caídos no, casi le retiran los 300.000 euros de subvención que tiene si no lo justificaban nunca no justificaban yo creo que al final no vamos con los detalles y perdemos de vista lo que es importante pero conciso José María que todavía está respirando Jesús déjame dos cuestiones la primera es que es un mausoleo donde está enterrado no sé si son 35.000 o 40.000 personas es el destino que tiene el Valle de los Caídos es recibir los cuerpos de aquellos que estuvieron combatiendo la guerra civil y después por razones que yo creo que Franco no compartía terminó también el propio Franco pero es un mausoleo está destinado a ello sacar a una persona de ese mausoleo no tiene ninguna justificación ni histórica ni no histórica ninguna solamente él decir pues yo voy a humillar los restos de Franco y lo voy a sacar de ahí y luego dice ¿y dónde los llevas? correcto porque dice lo voy a llevar a la mudena no lo voy a llevar a la catedral a la catedral tampoco lo voy a llevar ¿dónde? porque allí donde vayan los restos de Franco al final van a conseguir que la gente lo vaya a visitar solamente creo que Paul Preston que es un historiador que sabe de historia de España y tal dijo que lo lógico sería que los restos de Franco fueran al mar eso es lo que lo que desea y ahí está la humillación eso es lo que la gente le reviente de todas esas circunstancias lo que tú acabas de decir en este momento lo que se quiere es humillar los restos de Franco y eso y eso es lo que la familia la familia y yo creo que cualquier persona que viva en este mundo con un poco de sensatez la guerra civil terminó hace ya 70 años la democracia ha entrado en España hace ya 40 y tantos años el hecho de que Franco esté en un sitio o en el otro no tiene la mayor relevancia salvo el que tú digas yo es que lo quiero profanar entonces Carlos ya nos estamos moviendo vamos a ir guardando los turnos porque si os pisáis no se os escucha lo que se quiere es que los restos terminen en el Santo Mar que es lo que le pretendería brevemente José María es al final es un asunto jurídico que yo no me voy a meter en la cuestión de las justicias históricas porque esto ya sería meternos en unos virucuetos que es a lo mejor los guerras civilistas lo que les encantaría a mí lo que me llama la atención es el fundamento jurídico de todo esto que no hay una razón de seguridad no hay una razón de sanidad no hay una razón de salubridad no se cuenta con el consentimiento de la familia no se tiene el consentimiento de prior luego no puede sacarse el fundamento jurídico del gobierno es el cumplimiento de su propia ley de memoria histórica pero vamos a ver es que no es cierto es que eso no es cierto es que no Alexia la ley de memoria histórica la ley de memoria histórica no dice que los restos de Franco tengan que salir del Valle de los Caídos y descansar donde el gobierno no habla indirectamente de la no ubicación de un lugar propicio para la exaltación de la figura del francisco pero si es un mausoleo ¿dónde lo vas a meter? si da igual donde lo vayas a meter ¿lo quieres meter en el pardo? en la gente ir al pardo ¿lo quieres meter en el cementerio municipal de Arganda? la gente irá al cementerio municipal de Arganda si el asunto es que desaparezcan los restos de Franco porque es la única forma que la gente no vaya allí que a lo mejor legalmente no sería posible bueno legalmente tampoco es posible que se saque a Franco de allí y lo van a hacer o sea que legalmente por eso entendemos que no harán nada más allá de la ley por eso la familia se opone yo sí pues se está haciendo todo legal precisamente o sea puede rechazar algún argumento que no sea legal si se ha llevado al supremo y el señor del supremo ha dicho que o no hay seguridad al levantar la losa por si se pilla un pie o ha dicho por el asunto de la sanidad que si puede ocurrir o lo que pasa que está contaminado pero si están levantando momias de los faraones y no pasa nada pero José María un momentito en plan se está llevando a cabo el cumplimiento de la ley y por ello no se ha exhumado a día de hoy a Franco si todo fuera tan fácil legalmente se habría hecho luego aquí parece que se están contraponiendo por un lado los deseos del gobierno con una inquina especial en la exhumación y la ley porque repito si todo fuera tan cualidad legal estaría fuera es un procedimiento razonable en un estado de derecho donde todo el mundo tiene la posibilidad de defender sus opiniones y sus planteamientos sin ninguna duda y hay un juez que dice lo que ha dicho pero hay antes una memoria histórica ley aprobada hay una resolución en el parlamento de la nación donde se aprueba también eso que se tome una determinación concreta y determinada y no es el planteamiento yo no comparto la idea de la humillación no es un planteamiento de humillar nada es el planteamiento de cerrar una historia que no se cerró en su debido tiempo enterrándolo en la grande del rey que lo hicieron en otros sitios en otros sitios lo hicieron y aquí no lo hicimos por razones X pero no yo no estoy diciendo ni dónde ni cómo esos son otros temas porque son yo creo que entablar comparativas con algunos nombres todos los que tuvieron todos los países que tuvieron una situación tan traumática como España han resuelto sus problemas estáis hablando de Stalin por ejemplo es que yo creo que no se puede comparar Stalin con Stalin que tuvo más de 40 millones de muertos tiene un mausoleo en Moscú y la gente va a leerlo y pagan por allí y ganaban dinero con el mausoleo pues que tenemos un monumento que nosotros nos sirve un monumento fantástico creo que el error Julián es entrar en esa comparativa no son comparativos tenemos un monumento fantástico ahí que se llama Valle de los Caídos donde mucha gente puede ir ver la tumba de Franco sin ninguna claro que sí y no pasa nada pero a quién le molesta que Franco esté ahí me pregunto después de 44 años habiendo habido 24 años de gobierno socialista de repente a este tío se le ocurre ahora sacar a Franco pues a quién se le ha ocurrido entonces a quién se le ha ocurrido esta genialidad que está enfrentando a los españoles a ver en orden compañeros Julián eso está en una ley la ley te puede parecer mejor o te puede parecer que si hay una ley por favor perdonad todos por última vez vamos a respetar los turnos porque cuando habláis a la vez no se os escucha ninguno se lo doy por vosotros Julián no silencio y escuchamos a Jesús por favor es que ya lo he dicho o sea hay una ley hay una disposición aprobada en el parlamento regional que supongo que tiene de rango de ley está todo eso y de repente viene un señor que no es el primero que lo hace y toma una decisión y a partir de ese momento la gente tiene derecho a defender lo que creen que es su legítimo derecho en una democracia bueno y en ese es el procedimiento en el que estamos lo otro son otras valoraciones ya si queréis nos olvidamos del procedimiento y de lo que está ocurriendo que es un fenómeno concreto y empezamos a hacer una interpretación de la historia pero eso ya es otra historia luego seguimos por última vez por favor silencio pero Julián a mí lo que haga la Unión Soviética me parece o lo que haga Carrillo me parece me da igual tendremos por eso si nos metemos a hablar de historia nos metemos a hablar de historia pero ahora estamos hablando de una anécdota y es que se ha tomado una decisión por un gobierno legítimo no la ha tomado un señor porque le ha dado la gana y hay unos señores que están defendiendo lo que ellos creen que es su derecho legítimo y estamos ahí unos señores que es la familia por el resto de la sociedad tampoco tiene ahora mismo el derecho de pronunciar el señor Pinar sobre esta decisión de todas maneras hay un punto también muy polémico que es la situación y el posicionamiento del Vaticano en este sentido por parte del gobierno se ha interpretado como un apoyo claro a la exhumación de Franco sin embargo si asistimos a la literalidad de las palabras que han trascendido y que además han sido ratificadas por el propio Vaticano tampoco es así ellos se posicionan dentro del respeto a las decisiones de la ley y de la justicia y por tanto la no intercesione en lo mismo estamos en ese proceso los jueces están hablando aprendió de Pilatos lo de lavarse las manos y se lo ha pasado al Tribunal Supremo es que si no lo hiciera seríamos muy duros en nuestras valoraciones porque si el Vaticano interfieren si el Vaticano no ha interferido en la justicia española creo que todos saltaríamos con una rotundidad absoluta es que el Vaticano ha estado correcto a mí me parece que lo ha hecho bien ha hecho el ordenamiento constitucional y jurídico sin embargo aquí no pues vale pues ya está no obviamos que la Iglesia tiene una tiene un poder pero no la ha utilizado la Iglesia es una entidad privada y que está legitimada tener una opinión en este tema es decir le compete directamente la posición lógica es decir yo no opino porque a mí no me afecta entonces no utilizo mi posición dominante de influyente sino que a lo que digan los jueces pues ya está si eso lo hubiera dicho el Vaticano o lo hubiera dicho quien quiera hay quien habla incluso de presiones por parte del gobierno al Vaticano para obtener una respuesta más decantada hacia sus intenciones la razón incluso accedió a las cartas entre la vicepresidenta Calvo y el secretario de Estado del Vaticano el cardenal Parolin lo cierto es que de las primeras declaraciones que trascendieron por parte de la vicepresidenta a las que finalmente parece que que se están secundando hay ciertos matices lingüísticos Antonio esto lo dominas tú muy bien que cambian bastante la semántica y el significado de ese posicionamiento es que desconozco los detalles de de esa relación jurídica o epistolar como quieras llamarlo pero el Vaticano es siempre rigurosísimo con su planteamiento aquí lo que se pone entre la judicia es que la vicepresidenta no fue a la hora de trasladar el mensaje hay una política general que se llama o un modo de hacer política que es la política vaticana que es la diplomacia más exquisita del mundo a nivel político la diplomacia más exquisita del mundo pero perdón no os desviéis que aquí lo que se cuestiona no es la posición aséptica del Vaticano yo creo que si estamos hablando del Papa es la corrección llevada al máximo de los exponentes y la imparcialidad absoluta sobre todo cuando se trata de un tema como decimos que ataña a la justicia española pero no es lo que se está cuestionando Antonio lo que se está dudando es la veracidad el realismo la sinceridad de la vicepresidenta a la hora de trasladar y hacerse eco de ese mensaje del Vaticano yo lo conozco literalmente pero si se hace un análisis de textos seguramente puede haber interpretaciones diferentes en consecuencia tan recto es uno como el otro otra cosa será si vamos a necesitar un relator para interpretar los textos eso ya es otra cuestión un hermeneuta este profesor sabe que un texto le lee uno y le lee otro el mismo texto y llegan a conclusiones diferentes no hay que ni dudarlo porque la vicepresidenta tiene intervenciones gloriosas últimamente cada vez que aparece en televisión las intervenciones son de nota todo un epistolar como tú dices de intervenciones de 10 o sea de youtube pero la descalificación de la vicepresidenta no tiene nada que ver con lo que estamos hablando no si aprovechar si porque se ha inventado que el Vaticano aprueba la exhumación de Franco y eso es mentira eso es mentira mentira y de hecho la propia la propia santa sede ha desmentido a la vicepresidenta una lectura vulgar de un texto de una persona vulgar como la vicepresidenta no es una persona vulgar tiene un hermano novelista pues su hermano será un tipo genial pero ella es una persona vulgar Julián será tan vulgar como los demás exacto 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 que va a ser del congreso sin la número 2 del PP versus vicepresidenta del PSOE porque es que centran cada sesión de control y cada debate les vamos a echar de menos no y las intervenciones después del consejo de ministros son históricas o sea son llevamos 8 meses disfrutando con las intervenciones de los viernes después del consejo de ministros Antonio a que te gustan las hace una señora que se llama Celal fue buena consejera de educación por cierto y tiene una idea de la educación pues bastante progresista desde ese punto y eso es bueno eso es bueno quiero decir avanzada he debido decir quiero decir porque la educación debe mirar hacia adelante y debe ser una superestructura o debiera ser por encima de las cabezas de todos los partidos ha asistido a su último día de clase el presidente del gobierno en el congreso última sesión de control comparecencia a petición de la oposición como no se habló de la tumba de Franco pero se hizo también balance de estos 8 meses de larga y corta legislatura según se mire de Pedro Sánchez según el propio todavía presidente ha sido positiva y se sienten satisfechos y orgullosos de su gestión según una amplia oposición no es tanto así ¿cuál es vuestra opinión? yo creo que es evidente la norma que parece el Vaticano ahora ni bueno ni malo sino todo lo contrario lo esperable en campaña ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a admitir algún mérito al adversario? no lo cierto es que estamos en plena campaña ya nos ha adelantado como la primavera cumplí un objetivo ampliamente expresado intuitivamente dirían algunos en su ámbito personal que era sacar del gobierno a Rajoy y el gobierno del Partido Popular yo creo que fue el objetivo más claro y más concreto que compartía más de media España o al menos lo compartió más de la mitad de los representantes de la España soberana en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí pues el gobierno ha hecho lo que podía hacer sin entrar en aprobar leyes sustanciosas ¿por qué? pues porque las leyes necesitaba una mayoría parlamentaria que no siempre la ha tenido y los decretos ley los que ha llevado al Congreso pues uno los ha sacado adelante y otros no es que eso es cierto su único objetivo y fue muy sincero era desbancar de la Moncloa a Rajoy pero una vez que lo ha logrado lo demás era complicado y ha convocado elecciones cuando ha visto que ya había imposibilidad de seguir gobernando con ese método pero no era el objetivo desbancar a Rajoy sino desbancar un estado de corrupción al que se había llegado y que en algún en ese momento lo representaba Rajoy fue su lema fue su lema textual sacar a Rajoy de la Moncloa acabar con la corrupción que estaba afectando al partido sí, ese era el argumento pero su consigna fue sacar a Rajoy de la Moncloa fue su lema de censura pero porque tenemos la idea no, le dio la opción incluso de que dimitiera bueno, sí, claro sales o te vas te saco o sales te saco una moción de censura o te vas pero no era personalmente de hecho si recurrimos a sus memorias tanto que habláis a las memorias de Sánchez pues dice yo con Rajoy me entendí a las memorias al libro al libro sí, es que se habla como memoria yo con Rajoy me entendí y entendí que era un el libro está bien que ya he leído yo más de la mitad pues a ver si eres capaz perdón, perdón pues a ver si eres capaz de explicarme el título porque en ocho meses poco tiempo le ha tenido que dar a Resistido titularse una metáfora una metáfora descriptiva de lo que ha sido su situación o sea si hay un resistente con un hecho vital donde la voluntad se ha impuesto a la realidad es el caso de Pedro Sánchez que después de ser desbancado como lo fue de una secretaría general de un partido grande logró ser no solo nombrado por los que nombran a dedo sino ser elegido por una amplia militancia yo creo que el título es lo mejor del libro compañeros sin comentarios última pausa y a la vuelta repaso internacional preocupación también centrada como no en la situación de Venezuela con sus derivaciones al resto de países posicionamiento de España al respecto hasta ahora nos vamos al plano internacional sin duda preocupación a nivel mundial centrada en Venezuela fíjense se llega incluso a impedir a tiros la llegada de los camiones con la asistencia humanitaria tan necesaria así recoge la prensa de nuestro país lo que está aconteciendo en Venezuela durante los últimos días ABC en primera página contra el muro de la tiranía varios muertos y heridos al disparar la policía chavista contra la población Maduro celebra bailando la quema de la ayuda humanitaria mientras siguen las deserciones en el ejército la razón dice así Maduro sin piedad los altos mandos militares sacan a sus familias del país para el mundo este era el titular destacado Maduro reprime a tiros la llegada de ayuda humanitaria Maduro cierra la frontera con Colombia horas antes del inicio de la entrada de la ayuda humanitaria en definitiva una auténtica tragedia social y civil yo desde hace varias semanas que tocamos este tema os pregunto hasta dónde se podría llegar qué ocurriría si finalmente había un reconocimiento mayoritario como así ha sido a Guaidó si finalmente Maduro persistía en no dejar en su empeño de seguir al frente de esa tiranía y lo que estamos viendo es que todo se lidia donde menos se debe y donde menos culpa hay en la población todo todo tú has dicho que los militares los altos mandos militares están sacando a sus familias de Venezuela es cierto y además están viniendo entre otros sitios a comprar en Madrid edificios enteros que valen una fortuna dinero detraído de las arcas del estado venezolano es decir de los venezolanos yo creo que esto eso es muy significativo que anuncia que los altos mandos militares que no olvidemos son los que de alguna manera están fortaleciendo la persistencia de Maduro porque sin ellos no tendría ya ninguna tabla en la que sostenerse ¿puede haber un cambio? ¿esto quizá permita? es posible que haya ya algunos militares de alto rango que estén barajando la posibilidad de abandonar o de marcharse o que se vislumbra un conflicto aún peor sí porque si está Estados Unidos detrás Estados Unidos va a proteger posiblemente en los próximos días los convoyes de suministro de atención humanitaria y en el momento que Maduro se le ocurra disparar a un soldado americano la cosa puede cambiar a ver lo cierto es que aquí lo que se atisba perdón Antonio es una situación que tiende a agravarse más y no olvidemos que por un lado se produce este hecho de los altos mandos militares salvaguardando ya la seguridad de sus familias y la presencia de esos soldados americanos teóricamente para prestar esa ayuda humanitaria todos coincidimos en el análisis en el programa pasado que Trump no se va a limitar a una presencia humanitaria en el caso de tener que intervenir y los carros de combate están dentro hay 300 soldados americanos desplegados en la frontera con Colombia que van a acompañar los convoyes a partir de ahora seguramente de la semana que viene entonces si hay un solo muerto americano seguramente la cosa va a cambiar Antonio pues no sé 300 me parece pocos pues esos son los que tenía en las termópilas el héroe griego aquel ¿os acordáis? los 300 ¿cómo se llamaba? Leonidas Leonidas de acuerdo pues no creo que Trump se meta en una guerra pero también hay que tener yo suelo ver alguna prensa americana y por contrastar ¿no? y cuando ves que los camiones incendiados no los ha incendiado la policía de Maduro sino que son unos sicarios por la oposición contratados por la oposición los que coman queman los camiones de ayuda humanitaria y después no los pegan no los pagan a estos sicarios y le pegan una paliza al que los había contratado pues te poner ya un poco decir ¿qué me están contando unos y otros aquí? ¿cuál es la situación real de Venezuela? si después desde enero llevamos ya todo un mes desde que Guaidó se declaró presidente interino y no termina de pasar las cosas y el otro se comprometió a hacer elecciones y tampoco están haciendo nada por ello ¿no? ¿a qué esperan unos y otros? no tengo ni la más remota idea de a qué esperarán pero es una situación que deben solucionar los venezolanos y cuanta más presión externa tengan de unos y otros por intereses pues mal ¿no? pero también lo mismo que aquí decíamos que había un gobierno corrupto y que había que echar a Rajoy no por echar a Rajoy sino un gobierno corrupto pues entiendo que una de las cosas que está pasando en Venezuela con Maduro es que el estado de corrupción ha avanzado considerablemente lo cierto es que aquí se plantea un debate no solamente político social por supuesto incluso moral no olvidemos que los países han refrendado a Guaidó como ese presidente interino pero se plantea también ese dilema en cuanto a si está legitimada una injerencia de cualquier otro país en una política interna de Venezuela por muy extrema injusta y tremenda que sea con además perdona Juliana un momentito con las derivaciones que esto puede tener ya pensando en otros conflictos es que el tema es muy delicado se actúa o no se actúa si no se actúa entendemos que existe una conciencia internacional si se actúa podemos ir a una responsabilidad política importante imagínate la conciencia internacional ahí tenemos pues al monarca de Arabia que es un régimen pues tan dictatorial o más que el de Maduro con derechos humanos y sociales también pues desde luego no con el equilibrio de los que nosotros contemplamos pero si nos vamos a Nigeria donde está o a países de estos africanos donde está habiendo dictaduras absolutamente carnívoras y no se está haciendo nada lo que pasa es que Venezuela está en el Caribe Venezuela es muy rica y Venezuela tiene muchos intereses de venezolanos y de otros que no son venezolanos yo lo que creo es que este es un tema muy complicado y en su momento lo vimos cuando se urgía por algunos hay que tomar decisiones que se pedía a España que se tomaran decisiones ya mismo y tal el tema era muy complicado porque la geopolítica nunca es sencilla siempre es compleja y entonces ahora estamos en que España y Europa están defendiendo que no haya una intervención es decir que lo que se hizo fue avanzar intentar progresar por la vía del diálogo para que los venezolanos sin intervenciones externas resuelvan sus conflictos ¿qué nos estamos encontrando? que no son capaces de buscarle una salida a este problema que tienen en Venezuela que es de Venezuela no nuestro sino de Venezuela y entonces no se encuentra la salida ¿por qué? pues porque seguramente Chávez tiene más apoyos de los que parece sin embargo se están produciendo aparte de lo que antes comentábamos pasos que están dando los altos mandos militares con respecto a sus familias se están produciendo muchas deserciones pero eso es lo que no está tan claro porque si eso fuera verdad ya habría ya habría eclosionado la cosa yo creo que se está intentando por la vía del diálogo de los países que están apoyando es decir tanto la Unión Europea como Colombia y algunos otros que se resuelva el tema sin intervención de nadie que se vaya la gente que vaya supongo que lo que están haciendo es un protocolo de garantías para que nadie vaya a ser detenido para decirlo entre comillas salvo aquellos que tengan que ser detenidos pero recuerda Jesús lo que pasa es que claro luego en contraste vemos el drama claro la balanza ya se está decantando a nivel interno insistimos que el único apoyo y el pilar de la persistencia de Maduro era el ejército y además en la cúspide cuando ya se están produciendo hasta deserciones masivas esto sí puede declinar en un sentido u otro lo que ocurra y no parece que sea a favor de Maduro partimos de la base de que Venezuela es un narcoestado dirigido por Maduro no por el segundo de a bordo que es un poco el jefe del cártel entonces esta gente tiene cantidades ingentes de dinero que han sacado de Venezuela que ya están por ahí a buen recaudo sabe Dios dónde Estados Unidos está confiscando dineros que se encuentran por el mundo los están bloqueando para que esto no puedan gastarlo les queda una reserva me parece que son de 150 toneladas de oro que están ahora haciendo efectivo porque están haciendo caja hay petróleo no lo olvides hay mucho petróleo pero el petróleo no se lo están comprando ahora porque el que tiene el que tiene que refinar ese petróleo es Estados Unidos y Estados Unidos tiene bloqueado el refinamiento del petróleo pero hay petróleo en Venezuela y Estados Unidos está ahí sí tienen la empresa PDVSA me parece que se llama el petróleo de Venezuela tiene 5.000 gasolineras en Estados Unidos pero no en vano Estados Unidos tiene que comprar ese petróleo y tiene que refinarlo con dinero americano le han puesto la prueba a Alexia le han puesto la prueba a Maduro y Maduro va a salir seguro y es posible que salga como salió Gaddafi muerto porque lo que no es lo que es inadmisible es que haya 4 millones de venezolanos que estén fuera de su país que haya niñas prostituyéndose en la frontera con Colombia de 12, 13 años y 14 años es impensable pensar que este gobierno puede mantenerse mucho tiempo cuando la coalición internacional que son 50 países los que han aprobado han dado su ok al nuevo presidente a Guaidó no tengáis duda de que Maduro le queda muy poco tiempo menos que no contamos con el apoyo de Moscú de Rusia y de China y es que estamos repitiendo el mismo tema de Isidia es que vuelve a ser como una especie de fotocopia de lo que pasó en Siria las potencias se enfrentan entre ellas por razones geoestratégicas y de poder mientras tanto quien se mata económicas claro por supuesto pero quien se matan y quien muere son otros es decir este es el drama de la política internacional que no hemos sido capaces a pesar de lo que hemos progresado de resolver y lo triste es que en la base de muchos conflictos que ha habido gravísimos a nivel internacional tiene ese trasfondo económico incluso por debajo del poder y de las estrategias geopolíticas permite un segundo José María un segundito por favor venga José María esto no nace por un conflicto internacional por un enfrentamiento internacional surge este conflicto en Venezuela por un fracaso fundamentalmente de las políticas económicas del gobierno de Chávez que después se han ido implementando por el gobierno de Maduro que evidentemente Maduro ni tiene el carisma ni tiene la inteligencia de Chávez y esto ha abocado a ese país a una situación económica gravísima que ha provocado una reacción en el momento en que Maduro vio que perdía el control en el legislativo apelando a lo que efectivamente la constitución bolivariana que es la constitución que ahora mismo está en vigor en Venezuela le permitía si no estás de acuerdo con la deriva que pueda tener ese poder legislativo yo convoco unas constituyentes y así lo establece la constitución y es lo que hace él lo que él se salta a su vez es su propia norma porque cuando tú convocas una constituyente tienes que inmediatamente convocar un referéndum para validar lo que está realizando una salida sea la que sea pasa por unas elecciones o bien porque Maduro las convoque o porque finalmente sea Guaidó quien cumpla la promesa de convocar primero hay que ver el origen del conflicto el origen del conflicto es un fracaso del gobierno bolivariano del gobierno que surge con la revolución chavista ese fracaso lo origina todo lo demás la forma de intentar evitar perder el control del legislativo ha sido una salida que al final ha sido inconstitucional con lo que se ha originado dentro del país la existencia de dos poderes uno de hecho porque ese poder es el que realmente tiene la decisión que es Maduro y otro es un poder digamos nominal que es el que se ha rogado actualmente Guaidó entonces esas dos fracciones originan una serie de adhesiones internacionales no es un problema internacional que se ha dibujado en Venezuela sino que Venezuela en su crisis interna ha creado un problema internacional ¿cómo se va a resolver ese problema internacional? pues efectivamente hay dos polos que tienen intereses muy diversos y que probablemente ninguno de los dos va a intervenir militarmente yo creo que eso para mí a menos por ahora no creo que ninguno de los dos se atreva ahora que la crisis interna venezolana de alguna manera se va a tener que resolver porque uno de los dos polos termine haciéndose con el poder definitivamente o bien Guaidó o bien Maduro uno sobre el otro pues eso tendrá sus amigos sus enemigos sus detractores sus financiadores lo que sea entonces ahora mismo tal y como está Venezuela lo que tiene que hacer el mundo occidental es presionar para que Maduro se vaya porque si Maduro no se va eso puede terminar en una guerra civil presionar como para que hay unas elecciones esa es la solución pero como presionar como bueno económicamente claro el bloqueo siempre es diplomático o siempre es económico pero al final no paga la población de acuerdo pero la población todas estas cuestiones al final se les escapa de las manos a unos y a otros y al final encuentras grandes potencias que están interesadas en que gane uno o gane el otro no es tanto la población venezolana la que tiene en su mano poder resolucionar que es la que debería de hacer lo que yo creo que es la única salida razonable que se convoquen unas elecciones libres que esas elecciones libres vengan a estar digamos fiscalizadas por organismos nacionales e internacionales que efectivamente vengan a validar el resultado y de ahí salga una nueva constitución es la única fórmula que tiene Venezuela si no eso puede determinar una guerra civil pero no olvidemos que es lo que para mí es más destacable no olvidemos que esto no es nada más que el fruto de un régimen chavista que es exactamente el mismo que el de frente sandinista que es exactamente el mismo que ha estado Cuba promocionando en toda Sudamérica y que ha sido siempre un fracaso completo que ha terminado en una fractura social si no ha terminado en guerra civil bueno tú lo elevas elevas el listón a interpretación política es evidente es evidente ahora una vez que nos bajamos si es evidente no es político es objetivo bueno es evidente es evidente lo que dices y objetivo también si quieres pero el tema es cómo se resuelve el tema es que Estados Unidos está ahí a medio amenazando con que se interviene y aquí alguien ha dicho y si se mata a un soldado norteamericano entonces ya la tenemos liada y tal bueno yo creo que eso es lo que hay que intentar evitar y que lo que lo que está ocurriendo es que está habiendo una resistencia y cuando hay resistencia es porque tiene poder o sea Maduro no resiste porque sí y entonces qué es lo que yo creo que está haciendo Europa y lo que está liderando España que eso es muy importante que haya una salida airosa que son las elecciones que además sean limpias que sean democráticas y evidentemente no las puede convocar Maduro no las puede convocar él a menos vigilar no las puede convocar porque ya convocó unas que no fueron limpias y no entonces claro lógicamente la otra parte dice no no que sea un organismo internacional el que convoque pero la única salida que hay es esa pero claro se están poniendo de acuerdo o no ese es el problema y si es verdad que es un estado narco y parece que los datos indican que sí pues supongo que como los narcos son los militares tendrán que buscar salidas y da la sensación de que también es eso lo que están buscando es decir demen salidas airosas para los que han estado en este bando lo cual está bien entra dentro de la política internacional y eso es lo que nos está complicando la vida conclusiones compañeros nos quedan dos minutos me tengo que pensar que Venezuela puede acabar con unas elecciones legalmente establecidas y limpias es prácticamente imposible es decir un tipo como Maduro no lo va a consentir y no se lo vamos a consentir lo que ya no tiene salida es perpetuar esta situación exacto es decir hemos llegado ya al punto de inflexión y no hay otra salida la comunidad internacional le ha puesto la prueba y Maduro en los próximos días seguramente más que meses saldrá de Venezuela o en una caja de madera o en un avión ruso en dirección a y el acuerdo que tú has dicho que tiene con Rusia y con China es simplemente a cambio de petróleo es decir y también hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia de no agresión es decir lo que hace Rusia en Crimea Estados Unidos no dice nada lo que hace Estados Unidos en Venezuela Rusia tiene que callarse son todo acúmulos de intereses de montones de barriles de petróleo no, no solo tiene petróleo Antonio que nos vamos no, yo saco una conclusión de todo esto que los sistemas y los estados se mantienen si el sistema es democrático esencialmente pero si hay unos líderes con con idea y con fuerza que son capaces de liderar fuerzas políticas una vez que el cáncer mató a Venezuela porque mató a Chávez y lo dejó sin sucesión de liderazgo porque lo que sucede a Chávez no es un líder como Chávez es el chofer es el chofer de un camión es cierto es como aquel diputado que hubo en una región que yo conozco y Jesús también que decía pues si es el diputado lo podemos ser cualquiera pues eso si es Maduro presidente que es Maduro compañeros nos tenemos que ir no sin antes comunicar una noticia de la que nos enterábamos durante la grabación del programa ha fallecido Javier Arzayus independientemente de las ideologías nuestro más sentido pésame y creo que lo puedo hacer en nombre de todo el equipo compañeros ha sido como siempre un lujo y un privilegio teneros y espero contar con vosotros en próximas ediciones la próxima semana más actualidad gracias Antonio Illán un placer Jesús Fuentes Lázaro un honor un regalazo Julián José María y sobre todo tenerles a ustedes tan fielmente como cada semana encontramos una reciprocidad cada vez un seguimiento y una respuesta que nos alienta muchísimo así que gracias por su cariño gracias por su apoyo y prometemos trabajar más y mejor hasta el próximo Es Actualidad adiós y por su cariño y por su cariño y por su cariño